¿Cómo detectar una estafa al momento de rentar una propiedad? Fíjate, decidí hacer este video, este resumen, debido al feedback que he recibido de algunos clientes que han pasado por esta situación o estuvieron cerca de pasar. Ya hay tres puntos importantes que debes tener en cuenta al momento de rentar una propiedad, sobre todo si lo estás haciendo directamente. Si tienes un broker de confianza con el cual tienes años trabajando, pues no aplica en esto. Sobre todo cuando ves una propiedad o un inmueble por primera vez y desconoces al arrendador, desconoces al broker, al promotor o incluso al conserje, porque hay propietarios que dejan las llaves con los conserjes, ya sea porque no viven ahí o viven en el interior o están de viaje y el conserje te encarga de mostrar la propiedad y es válido. Hay tres puntitos importantes que debes tener en cuenta. En primer lugar, cuando vas a rentar a una administración o empresa S.A., debes tener en cuenta que ellos siempre manejan una cuenta corriente. Es decir, que en este caso el propietario es una administración o empresa, sociedad anónima. Esta es la forma más segura que hay, porque al manejar una cuenta corriente, como empresa, al recibir un depósito, ellos deben brindar un servicio por ese depósito o reservación que reciben. Y es más fácil de detectar o encontrar una empresa S.A., como tal. Esta es la forma más segura, diría, de todas. Y recuerda que siempre manejan una cuenta corriente. Nada de cuentas personales. Cuando es una administración, empresa, sociedad anónima, siempre manejan cuentas corrientes. Fíjate en ese aspecto. Punto número dos. Cuando el propietario es una persona natural. Atención, esta es la parte más delicada. Una vez que veas una propiedad que te encanta, que te gusta y la quieres rentar, y sobre todo propiedades que sabes que tienen mucha demanda, pues dentro de un día o dos días ya la puedes rentar a otra persona. Ahí es donde vienen los problemas o pueden aparecer este tipo de estafas cuando hay esa celeridad en el proceso. Entonces, ¿qué vas a verificar? ¿Cuáles serían las primeras banderitas rojas? Cuando el promotor que no conoces o el broker que es desconocido, que te lo está mostrando, o el conserje, te pide que le deposites a su cuenta personal. Bandera roja. Cuidado ahí. O mándame un yapi. Bandera roja. Cuidado. Debes tener en cuenta que un broker, agencia o promotor serio jamás te va a pedir que deposites a su cuenta personal. Jamás. Lo primero que tú tienes que hacer, si la propiedad te gusta y la quieres rentar, es tratar de comunicarte directamente con el propietario y pedirle el borrador de un contrato. Usualmente toma un día o dos días, lo que te va a decir la persona, el propietario, de que en dos días te puede mandar el contrato. Pero tú lo que puedes hacer es pedir el borrador de un contrato viejo. Tu objetivo es validar que el titular del número de finca coincida con el titular de la cuenta bancaria a la cual vas a depositar. Ejemplo. Si el titular del número de finca es fulano mengano, debe coincidir con el titular de la cuenta bancaria a la cual vas a hacer el depósito o la reservación. Fulano mengano. Por lo menos eso debe coincidir. Y una vez que haces la reservación o el depósito, nunca pagues el depósito el primer mes juntos. Solamente la reservación. Quieres reservar la propiedad para asegurar una vez llegue el contrato. Entonces lo segundo que le vas a pedir es un correo electrónico. Inmediatamente hagas la reservación, mandas el correo electrónico con el screen del comprobante y redactando la razón por la cual estás haciendo ese pago. Estoy reservando el alquiler de la propiedad, apartamento o casa a nombre de fulano de tal a partir de la fecha tal. Si tú tienes un broker, se supone que los brokers hacen esto por ti. Pero si no, lo puedes hacer tú directamente. Es importante que te cerciores que el propietario titular del número de finca que ya ha gestionado coincida con el número de cuenta. Porque cuando tú haces un depósito a una persona natural es algo voluntario y es muy difícil justificar que es una estafa porque estás haciendo algo, un depósito voluntario, diferente a cuando es una cuenta corriente a una empresa. Porque una empresa sí tiene que justificar por qué está recibiendo. Por ejemplo, vamos a decir que la renta o el depósito son 500 balboas. Lo haces a una empresa, la empresa tiene que justificar por qué recibió ese dinero. Una persona natural no, porque si tú haces un depósito, lo estás haciendo de forma voluntaria. Esa es la parte que tenemos que tener claridad. No, que el número de cuenta no coincide. El número de finca es un hombre, pero el número de cuenta que te mandaron es una mujer. Esa es la esposa. Cuidado, banderita roja. No, que el número de cuenta es de los hijos. Cuidado, banderita roja. No estoy diciendo que en todos los casos sea así. Lo importante es que mantengas la comunicación directa con el propietario para que realmente sepas con quién estás tratando. Suele pasar que cuando es la tercera edad, son propietarios ya mayores de 80 años. Algunos padecen de cierta enfermedad que no pueden administrar este tipo de trámites. Pero entonces requieren de que un familiar sean los que lleven a cabo el proceso. Pero lo importante es que tú estés anuente de que la persona a la cual le estás depositando coincide con el número de finca o con la familia de esa finca. En tercer lugar, promociones incongruentes o fuera de área. Por ejemplo, si usted va a alquilar una propiedad, un apartamento en Paitilla y Punta Pacífica, y dice que la renta son 500 o 600 dólares, por favor, bandera roja, señores. Una propiedad de Punta Pacífica, un apartamento en Paitilla no tiene ese costo, no coincide. Hay una incongruencia enorme. Vas a alquilar en San Francisco o Barrio un apartamento en 300 dólares. Bandera roja, señores. Yo sé que la situación en el país está un poco difícil y que estamos tratando de economizar, de ahorrar costo. Pero cuando tú ves incongruencia en los precios y en el costo del área de la zona, tiene que haber una congruencia para saber de que no estás frente a una estafa. Jamás vas a encontrar un apartamento en Paitilla, Punta Pacífica, en 500 dólares. Canto de sirena para los estafadores. Tienes que ser congruente en que la información que te estás mostrando coincida con el área. Estos tres puntos son básicos e importantes para que tú evalúes al momento de hacer una renta una reservación rápida. Porque sé que hay propiedades que son muy demandadas, que sobre todo cuando conllevan línea blanca, están amobladas en buenos precios y que están ubicadas en una zona muy atractiva. Pero también se prestan para este tipo de jugarretas, de vivezas de algunas personas. Entonces, toma en cuenta estos puntos. Nada de Iyapi. Nada de eso. Nada de dinero en mano. Ponlos en práctica. Y si has pasado por alguna de estos tipos de situaciones, déjamelo en los comentarios. Saludos.